Yoy, hola Lucas, hola Esa cocinera que se han esmerado hoy día, a ver La que se han olvidado la cebolla La que se han olvidado la cebolla Ya no lo hagas creer Acá reunidos toda la familia Cortés, Casas, Escobal, Chonón La familia Marín La familia Marín La familia Escobal, Cortés La familia Chubán La familia Anchante, por allá La familia Anchante La familia Ayma La familia Ayma La familia Ayma ¿Dónde está la familia Ayma? La familia Ayma ¿Dónde está? La familia Chávez La familia Chávez La familia Chávez La familia Chávez ¿Dónde está la familia Chávez? El Danilo ¿Dónde está la familia de la Cruz? ¿Dónde está la familia de la Cruz? ¿Dónde está la familia de la Cruz? semblado ¿Quién lo hicieron? ¿Dónde está la familia Chávez? Él es uno. Se llama El crío Hijo Aprenda a ser educado Primero los mayores 噐 Primero los mayores Los chubanes Ay El熊 al